El Instituto Electoral de Quintana Roo y ECRO continúa invitando a todos los ciudadanos de la entidad para que participen en el proceso electoral 2024 como integrantes del equipo de los consejos distritales y municipales, así lo comentó la consejera presidenta del Instituto Electoral de Quintana Roo, Rubí Pacheco Pérez. Explicó que se están reclutando, seleccionando y designando presidentes, consejeros y vocales de los 15 consejos distritales más tres vocalías. El proceso vence el 16 de noviembre y arrancó desde el 18 de septiembre. Queremos invitar a todas las y los ciudadanos quintanarruenses en todos los municipios, en todos los distritos, para que puedan accesar al sistema que hemos dispuesto y hacer su registro para poder participar en el proceso de reclutamiento, selección y designación de consejerías electorales que son presidencias, las propias consejerías y vocalear de los consejos. Vamos a instalar en este proceso electoral local 15 consejos distritales y 4 consejos municipales. Esto quiere decir que vamos a tener 19 presidencias, 4 consejerías por distrito, por consejo y 3 vocales. A lo anterior añadió que los sueldos son muy atractivos y generosos, oscilando en alrededor de 18 mil pesos en bruto para los presidentes y 17 mil pesos para vocales solo tienen que cumplir con los requisitos básicos. Los sueldos están oscilando para presidentes alrededor de 18 mil pesos brutos y para el resto de las consejerías y vocales 17 mil pesos brutos. En este sentido, queremos hacer la invitación, los requisitos son los básicos, tener mínimo 25 años, tener dos años de residencia efectiva en el distrito y o el municipio por el que deseen participar. La escolaridad mínima requerida es bachillerato y no es necesaria la experiencia en materia electoral. El Instituto Electoral de Quintana Roo está aquí para capacitarlos y para proporcionarles todas las herramientas necesarias para el adecuado ejercicio de su función. Con imágenes y edición de Angie Solares para Notimisión, Edgar Olivares. Gracias.